Hala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo alegría Macarena, ¡eh Macarena! Hala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo alegría Macarena, ¡eh Macarena! No estoy tratando de traducir. ¡Dala tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Ay! ¡Dala tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Tienes tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas! ¡Dala tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Ay!